Con Gonzalo Oliveros. La canción se llama Fix You. Por supuesto es la versión de Coldplay. Este fin de semana se presentaron en Glastonbury el sábado pasado en un concierto apoteósico. Les fue no bien lo que les sigue. Les fue muy muy bien a todos aquellos que estaban en el Pyramid Stage, es decir, el escenario principal. Hubo grandes momentos este fin de semana en todo lo que tenía que ver con Glastonbury. Realmente grandes, grandes momentos. Solo para que lo tomemos en consideración de esas cosas que no se nos debieran de olvidar. Para cómo los festivales y la música sí tienen un efecto positivo en la población y ver nada más cómo estuvo la gente muy muy entregada a Coldplay y cómo se hacían los comparativos entre el crecimiento de Coldplay en la primera ocasión que se presentaran en Glastonbury por allá. Ya de el 99 del siglo XX y ya en el 2024, un cuarto de siglo después, ver la forma en la que se transformó, literal, se transformó la banda en hacer la mega estrella, la megabanda a nivel mundial. Hoy en día por encima de muchos otros grupos y específicamente si lo quieren ver así, específicamente de bandas como los Rolling Stones o como U2, ahí está Coldplay haciendo lo que quiere en el escenario. Y eso sí es algo que debiéramos como sociedad y específicamente como críticos de música, reconocerle a la banda. Hay que reconocerle a Coldplay la forma en la cual conquistó ya no solo a los distintos seguidores de su música, sino más allá de eso. Y eso vaya que bien vale una misa, por decir lo menos. Bienvenidos a Real, bienvenidos a quienes nos están escuchando esta mañana a través de radio-real.com, radio-real.com. Ahí díganme si sí está la estación al aire, ¿no? Según yo sí estamos y eso me daría mucho gusto que ustedes me dijeran si estamos ahí, si no es que sí estamos en Fuente en Vivo y eso ya me da mucho gusto. Radio-real.com, método por el cual ustedes nos pueden sintonizar y saludar en esta mañana desde diversas partes del mundo, como cada día podemos ver que en Washington, en Guadalajara, en Celaya, en Cancún, en Europa, en Celaya, Guadalajara, Zapopan, Guadalajara, Zapopan, Torrión, Guadalajara, Zapopan, Zapopan, Guadalajara, mucha gente de Guadalajara, de Valencia, de León, de Crétaro, de Arequipa, allá en Perú, en Chimalhuacán, en San Nicolás de los Garza, en Celaya, en Oakland, en Apodaca, Veracruz, en la Ciudad de México, en Menustieros, Corranza, en Tlajomulco, en Tucson, Arizona, les digo mucha gente de Guadalajara y Zapopan, en Faulkstein, como cada mañana, en Aguascalientes, en Zapotlán, en Tlajomulco, en Houston, en Tototlán, en Chicago, en El Paso, en fin, en Gustavo Amadero, hay una cantidad enorme de gente que nos está sintonizando y a mí me da siempre mucho gusto el poder saludarlos. Me da mucho, mucho gusto. Ayer, fíjense que salió una nota en el periódico Mural sobre festivales, ya que estaba hablando de Glastonbury, de ella hablaremos en un rato más con Marco Vinicio, cuando llegue Marco Vinicio, si les parece. Es primero de julio del dos mil veinticuatro. Hoy, exactamente hoy, se están cumpliendo seis años de que Andrés Manuel López Obrador ganara la votación por encima de Ricardo Anaya y José Antonio Mid para la presidencia de México del dos mil dieciocho al dos mil veinticuatro. Y sobre ello habló el presidente esta mañana. El presidente de la República, el día de hoy estamos muy contentos porque, además, hace un mes se volvió a triunfar. Se ratificó el apoyo del pueblo para que continúe la transformación, porque en seis años, como es mucho el atraso, mucho el rezago que nos dejó el modelo un modelo llamado neoliberal, mejor conocido por nosotros como neoporfirista, modelo en donde sólo importaban las minorías y se le dio la espalda al pueblo de México, como se prolongó mucho esa política neoliberal, neoporfirista, tardó treinta y seis años, pues darle marcha atrás, pues ha significado todo un esfuerzo y se ha avanzado bastante, ha sido una hazaña lo que se ha logrado en seis años. Entonces, se combatió como nunca la corrupción, que era el principal problema de México. Nuestro país tiene muchos recursos naturales, tiene un pueblo bueno, trabajador, sin embargo, imperaba la corrupción y sólo se beneficiaban unos cuantos. Eso se ha enfrentado y nos ha permitido liberar muchos fondos del presupuesto, que es dinero del pueblo, en beneficio de la mayoría de los mexicanos. Y como resultado de esa nueva política, pues han aumentado los salarios, como no pasaba en 40, 50 años. Hay empleo, como no sucedía hace 40, 50 años. No se ha devaluado el peso, como no se veía desde hace 50 años. Tenemos una economía fuerte y lo más importante de todo lo que más nos llena de satisfacción es de que se ha logrado reducir la pobreza en México, algo que no se veía también en décadas. Y se ha logrado reducir la desigualdad, que era monstruosa, la desigualdad económica y social. Entonces, se ha avanzado, pero falta mucho. Y ahora el pueblo, de manera acertada, decidió que continúe la transformación. Fue muy contundente el mandato del pueblo para que se le dé continuidad al modelo transformador, a la cuarta transformación de la vida pública del país. Y yo estoy por terminar, en tres meses, concluyo, entrego la banda presidencial y me siento muy contento. Ya voy a poder decir misión cumplida y, entre otras cosas, me siento contento porque está garantizado el relevo con una mujer llena de convicciones, de experiencia, una mujer honesta, por primera vez en la historia de nuestro país. va a ser una mujer la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Y esto garantiza de que no va a haber retrocesos, sino que va a continuar el desarrollo de nuestro país con progreso y justicia. Crecimiento y bienestar. Las dos cosas. Desarrollo, que significa el que se pueda crear riqueza, pero también distribuir la riqueza. Que no se concentre nada más en unas cuantas manos, sino que se distribuya con justicia y alcance a todos. Que se atienda a todos, que se escuche a todos, que se respete a todos, pero que se le dé preferencia a la gente más necesitada. Esa es la filosofía, ese es el humanismo mexicano. Y vamos pues a recordar Y ahí tienen ustedes al presidente López Obrador hablando de un balance positivo de lo que han sido estos seis años. Por supuesto que también el balance positivo tiene que ver con los resultados electorales, el crecimiento que ha tenido Morena en los últimos seis años en la parte electoral. Pues ya, vamos. ¿Qué? Ah, ¿cómo se ha avanzado? Esto es lo político. Pero es importante. y ahí en el avance se ve como han crecido en posiciones de senadores. Esto es como fue creciendo. 60 más 9 del PT y 14 del Verde contra 16 del PRI, 22 del PAN. Se tienen el día de hoy 248 diputados federales por parte de Morena contra 220 que tenían en el 2018. 18 subieron 28, esto según la sobrerepresentación también, hay que recordarlo, 49.6% de la Cámara en congresos locales y municipios, hoy tienen 27 de 31 congresos locales y 964 municipios contra 495 que tenían en el 2018, igual que 19 tenían entonces, ahora tienen, nomás para que sea una pequeña idea, en 2017, 14 gobernaturas eran del PRI y 11 eran del PAN, en el 2018, 12 del PRI, 11 del PAN y 4 de Morena, en el 2019, 12 del PRI, 9 del PAN, 6 de Morena, una de Movimiento Ciudadano que era Jalisco, en el 2021, 4 del PRI, 2 de Movimiento Ciudadano, 7 del PAN y 16 de Morena, el crecimiento, el salto cuántico en las elecciones intermedias de 2021, en el 2022, 20 gobernaturas de Morena, 2 de Movimiento Ciudadano, 5 del PAN y 3 del PRI, 2 del PRI para 2023, 2 de Movimiento Ciudadano, 5 del PAN, 21 de Morena, en el 2024, 23 de Morena, 2 de Movimiento Ciudadano, Jalisco y Nuevo León, PRI 2, PAN 4, Partido Verde, una que es San Luis Potosí donde no pudo salir por parte de Morena el gallo Gallardo, se gobierna por parte de Morena, el 74% de la población, 93.2 millones, no más para que se den una pequeña idea. En 2024, le quitaron una gubernatura al PAN, que es Yucatán, y las gobernadoras, 10 de 13 gobernadores del país, 49 senadoras, no más para que nos demos una pequeña idea de cómo están. Y si se dan cuenta, antes de seguir, en los resultados oficiales, en ningún momento dicen que esté Jalisco ganado por Morena, ¿eh? Alguien pásenle el memo a los candidatos de Morena que siguen peleando allá, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Tienen todo, absolutamente todo tienen. Lo que no tienen es vergüenza. Porque esto que estamos viendo y mucho de lo que dijo el presidente fue mentira. Porque efectivamente se utilizó dinero, dicen ellos, de combate a la corrupción, pero en realidad también hubo una reingeniería en donde gran parte del dinero de fondos de pensiones, del fondo de estabilización, de fondos que tenían que ver con fideicomisos, se fueron a programas sociales. No que se haya combatido la corrupción. Solo para tenerlo muy claro. La deuda que existe el día de hoy está por encima de lo que había en 2018. Solo durante el presupuesto de 2024 hay dos billones de pesos de deuda. Que el secretario de Hacienda está viendo de dónde recortar, lo dijeron la semana pasada junto con Claudia Sheinbaum. Entonces, no nos cuentan tampoco. Que no nos digan. ¿Cómo anda la inseguridad? ¿Por dónde andamos? No más. Solo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, hubo 261 asesinatos en el país. Vean ustedes cómo han sido los números de asesinados durante junio y esta historia de que va bajando la inseguridad es puro jarabe de pico. Veamos cómo se encuentra el sistema de salud. Ya dijo David Kersenovic, el nuevo secretario de salud a partir del primero de octubre, que no, no va a ser Dinamarca, que no nos hagamos tontos. Dejémonos de tonterías. Dejemos de estar pensando en cosas que no se van a dar. ¿Cómo está el sistema educativo en el país? Con la mayor deserción desde los tiempos de la revolución. Ah, que hay menos pobres. Medidos efectivamente a partir del aumento en salario, al salario mínimo y los programas sociales. Sí, hay que reconocerlo. Por supuesto que lo hay y eso tiene muchísimo que ver con la manera en la cual ganó Morena todo esto que acabamos de ver. Porque de que ganaron, ganaron. Y de que el aparato de propaganda funciona brutalmente, funciona brutalmente. Mucho mejor de lo que cualquier hubiera esperado. Pero las campanas al vuelo. Salen ustedes a la calle de forma adecuada, hay un buen sistema de movilidad, ya tienen agua que no esté sucia, ¿están adecuados la infraestructura de este país? Claro que no. Por supuesto que no. Ya no hablemos de la polarización, pero mucho de esto que estoy diciendo tiene que ver por supuesto con la incapacidad de la oposición de poner en agenda los temas que realmente le interesan a la población. La población que ha normalizado la violencia, la inseguridad y por supuesto la extorsión que viene arrastrándose desde la época no de Calderón ni Peña Nieto o de Fox, desde mucho tiempo atrás que se ha ido acrecentando momento a momento claro, pero lo hemos normalizado. Hemos normalizado el ataque a los medios de comunicación que tratan de poner el dedo en los errores de la administración no para que caiga sino para que los corrijan y que son perseguidos a partir de sus propagandistas, muchos de ellos pagados con dinero público. No se nos olvide eso. Tanto que dicen que cómo era posible que se pagaran los sueldos de gente como López Dóriga y Ciro. ¿Se acuerdan de su cantaleta de ya casi seis años? ¿Cómo le pagan a Periódicos de la Jornada o el Por Esto o los periódicos del Grupo Cantón? Ya no hablemos de los famosos youtuberos en donde ahí están los contratos que se tienen a partir de transparencia que a propósito quieren hoy quitar los organismos autónomos sólo para que lo vayamos entendiendo. Esa es la realidad. La realidad es que la violencia no ha parado, la salud no se ha mejorado, la educación tampoco. Hay sí mejores condiciones económicas pero que al mismo tiempo se van diluyendo por la inflación y por supuesto por cuestiones que tienen que ver con inseguridad. Que sí tiene un impacto positivo recibir dinero en efectivo de mano en mano, claro, por supuesto que lo tiene. No nos hagamos tontos, ahí está la manera en la cual lograron tener mejores posiciones en las elecciones de hace apenas un mes. Pero eso de quitar la crítica de lo que realmente debieran de corregir, no. No se trata de que no se entienda la población, yo creo que se entiende muy bien cómo la población ha sufrido durante décadas el abandono de los partidos políticos y de los gobiernos. Hemos normalizado la violencia, lo vemos como si ya fuera algo natural, apenas el fin de semana fue asesinado en Jalisco Carlos Newton, un empresario tequilero que había sido víctima de un intento de secuestro hace apenas semanas. 21 balazos le dieron saliendo de punto Sao Paulo y por supuesto que es parte de la violencia que se vive en Jalisco, pero también en Colima, en Nayarit, en Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán, en Morelos, en la Ciudad de México, en todo el país. No importa el partido político que esté gobernando, la estrategia de seguridad general está totalmente desperdiciada, inadecuada, fallida, pero eso se queda en un segundo término cuando se trata de votos y se trata de economía. ¿Por qué? Porque durante años no se le dio la atención necesaria a más de la mitad de la población y esa mitad de la población lo que ve es a partir de la propaganda que los responsables sí son los partidos políticos políticos pero también aquellos que se supone fueron beneficiados por dichos partidos políticos. Vean nada más para que nos demos una pequeña idea. El discurso que tuvo Lenny Abatres este fin de semana se presentó de nueva cuenta en estos foros que están siendo organizados por Morena en diversas partes del país, específicamente en la Ciudad de México y Morena habló o más bien dicho Lenny Abatres habló en esos foros de Morena sobre en dónde se está yendo el dinero y el esfuerzo de los juzgados. sentencias en las tesis jurisprudenciales que ha habido en nuestro país de esa enorme cantidad únicamente 195 se referían al derecho a la salud 70 al derecho a la educación 30 al derecho a la vivienda y solamente 13 al derecho al agua. En cambio cerca de 2 mil 800 perdón, no es cierto, de 12 mil 800 se referían a temas fiscales sobre todo de esos para eximir del pago de impuestos. ¿Quién creen ustedes que mete esas demandas? ¿Aquí alguien ha metido demandas para no pagar impuestos? No, ¿verdad? No son las demandas que metemos en general cuando alguien acude a un juez es por un problema grande mayor no para no pagar impuestos en general. ¿Quiénes no quieren pagar impuestos en nuestro país? Hay unos que no quieren pagar impuestos no todos los ricos pero sí hay unos que se resisten a pagar impuestos y la primera forma en que lo combaten es ir a meter demandas. El grueso de las de las de los criterios de las tesis de la corte tienen que ver con temas fiscales por eso y otros puntos también tienen que ver con libre mercado tienen que ver también con derechos de autor tienen que ver con temas que se refieren fundamentalmente a los temas corporativos a los temas de interés económico no a los temas sociales no nos ha servido la suprema corte y el poder judicial para defender los derechos cotidianos de las personas de repente ayuda y ha tenido la sensibilidad de tener criterios respecto de algunos temas sobre las pensiones o algunos temas sobre la familia pero son chiquitos son minúsculos frente a los grandes problemas cotidianos de la gente no ha ayudado a que se ejerzan en nuestro país los la señora la señora es un ignorante pero pues hay que entenderla no está ahí por su conocimiento sino porque esa llegada a la cuarta transformación lo que dice es totalmente inexacto claro que la segunda sala que es el lugar en donde le toca ser ministra ministra ponente y de las cuales tienen que resolver claro que tocan los temas fiscales y los temas de derecho de autor así está hecha las distintas resoluciones o el acomodo dentro de la suprema corte de justicia de la nación la primera sala si trata otros temas competentes que tienen que ver con cuestiones constitucionales y que tienen que ver con cuestiones de derechos humanos y la segunda tiene que ver con este tipo de temas temas que tienen que ver con cuestiones fiscalistas de derechos de autor y de la manera en la cual efectivamente los distintos órganos privados particulares y por supuesto iniciativa privada tienen que defenderse de los abusos del gobierno esta historia que dice la señora Batres de que no hay tantas tesis que tengan que ver con derechos humanos es una mentira pero si se encuentra en una plaza pública en donde se ha instruido a la población a que quien está ahí está diciendo la verdad por supuesto que la turba la va a terminar aceptando pocos se van a levantar a decirle que es una mentirosa es como en aquella ocasión que me enfrenté a una serie de personajes antivacunas a la mitad de avenida chapultepec en guadalajara que terminé golpeado y me querían llevar a la cárcel porque decían que estaba yo molestando a una señora si no hubiera estado el video en donde se veía realmente lo que había sucedido seguramente hubiera terminado en el ministerio público porque así son las cosas a veces la mayoría no tiene la información adecuada y no es su responsabilidad tendría que ser los entes de poder quienes ayuden a tomar las mejores decisiones no ha sido así una y otra vez se ha dejado de lado a la población en darle la información completa porque no funciona para poder tomar las decisiones de crecimiento de un proyecto político y ahí es en donde estamos y cuando se enojan y cuando hay ciertos miembros de el ejercicio o de los apoyadores o simpatizantes del poder que se inconforman son insultados durante los últimos días se ha visto un movimiento dentro de Morena en donde ha estado entre otras la secretaria general del partido Citlalí Hernández cuestionando que se le haya dado un puesto de elección popular a el actor y empresario Sergio Mayer que ya lo había tenido anteriormente fue el presidente de la Comisión de Cultura hace dos legislaturas nada más no se nos olvide bueno Rafael Barajas el monero propagandista conocido como el fisgón que a propósito es el director de la escuela de formación de cuadros de Morena decidió decirle a la gente déjenme de tonterías por no decir pendejadas y no solo eso sino que tenemos también una serie de gentes que están pidiendo que se saque de una diputación a un diputado porque no les gusta que hizo unas declaraciones pero que ahorita está aquí y yo nada más te digo una cosa nos costó un trabajal sacar adelante el plan C si no empezamos a correr a nuestros propios diputados ¿a quién chingados le estamos haciendo el favor? es una estupidez del tamaño de una catedral es decir hay que afianzar o incluso ¿para qué lo echas del otro lado? ¿para qué justificas que él pueda traicionar diciendo si de todos modos me consideran un traidor yo voy a votar como se me da la gana? hay que cerrar filas alrededor de toda esta historia y hay que y es importante ¿sí? entender que necesitamos hacer un frente amplio en contra de un proyecto que es muy duro que es el proyecto neoliberal que es un proyecto avasallador en todo el planeta y no lo vas a vencer sin un frente amplio tenemos que dar una lección de unidad y si tenemos que decirle a los compañeros que están fríos y fríos con que se vaya ese diputado porque eso hay que decirles que se callen es decir que maduren que crezcan que sean responsables imagínate tú que de veras llegan a tener éxito y que se corre a este diputado que no les gusta abres la puerta a una cacería de brujas después de unos meses pierdes a cinco diputados y pierdes la mayoría calificada que tanto trabajo nos costó sacar adelante entonces perdón si necesitamos entender que estamos todo el tiempo bajo ataque y estamos todo el tiempo enfrentando una maquinaria de desinformación que está muy aceitada y que es muy eficaz y si necesitamos madurar y dejar de lado las tonterías no creo que sea una tontería que alguien quiera tener mejores cuadros para su partido político no creo que sea una tontería el hecho que haya cuestionamientos yo creo sin sentido de la elección del señor señor Mayer y por qué digo sin sentido porque Mayer es un tipo inteligente pero yo no soy parte de Morena el señor sí el señor es el mismo que fue de los grupos de los cuadros que criticaron la postulación de Omar García Jarfuch como candidato para tener la candidatura bueno como colcholata para que se entienda para la candidatura a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México ¿se acuerdan? porque Clara era mejor pero ahora que ya no conviene entonces ahora dicen no ataquen a Sergio Mayer como también de esas hordas atacan a Gerardo Fernández Noroña que con razón dice el acuerdo era otro que se callen les dice cállense las voces de Morena que sean discordantes cállense y la propaganda entera dice que tiene razón las voces que son pagadas desde Palacio Nacional y operadas por las granjas de bots y de cuentas falsas a partir de lo que quiere Jesús Ramírez y que son operadas por Azucena Pimentel y su equipo como Oscar Campos terminan haciendo este tipo de cosas apoyando a que se callen las voces discordantes ya no solo opositoras sino dentro del movimiento cállense es una estupidez el que se cuestione lo que pasó con Mayer porque se puede ir pues entonces si se puede ir por principio de cuentas lo escogiste mal si se puede ir porque alguien lo está cuestionando en lugar de demostrar que fue una decisión adecuada que se haya puesto como diputado no debiste haberlo puesto desde el principio ¿no? pero me voy un poco más allá ahora resulta que vivimos en un régimen que no se puede cuestionar ninguna decisión porque viene desde arriba que gran democracia voten y cállense les damos dinero no cuestionen que esté mal ya olvídense ustedes de la situación de seguridad de educación de violencia ya no importa de salud no importa desde arriba dicen que ya les dieron su lana y que además ya te murieron su hueso y que además ya ganó Claudia cállense todos no hay nada que decir no hay nada que cuestionar ¿así? ¿de plano así? luego no se quejen porque cuestiones por las cuales uno debiera de estar alarmado existen ahí está el reporte de la Comisión Nacional de Seguridad de las víctimas reportadas por delito de homicidio durante el mes de junio nada más para que vean el promedio diario vamos a verlo ¿les parece? el promedio diario en enero era de 68.6 en junio de 78.7 nada más para que no digan que vamos para abajo se los vuelvo a decir el promedio diario en enero era de 68.6 muertos por día en junio 78.7 ¿no nos quejamos? ¿no lo cuestionamos? ah es que ya ganaron ya no se puede decir nada mejor vamos a reflexionar por qué se equivocó Sochil Galvez y Marco Cortés no espérenme yo no soy partidista a mí me va exactamente igual si hubiera ganado no yo desde el inicio dije que como estaban las cosas iba a ser estrepitosa la pérdida porque no estaban apoyando a la señora sino que estaban buscando sus pluris y así fue esto tiene que ver más allá de lo electoral echemos las penas al vuelo porque somos ganadores ganadores matan a 78 personas al día y se sienten ganadores ya no hablemos de los que se mueren no por homicidio sino por insensatos desde el fin de semana se creó allá en la zona del Caribe por la zona más baja del Caribe apenas está llegando a Barbanos y a Tivida y Tobago el huracán Beryl el segundo de la temporada ya va en categoría cuatro obviamente ya Mara Lezama y lo que le queda a Mauricio Vila y a Laida Sanzores ya se pusieron con los pelos de punta ¿por qué? va a bajar si hay que decirlo no va a llegar como cuatro se espera que llegue como uno pero en cualquiera de los casos pues a ver va a llegar y va a pegar duro realmente duro en la zona del Caribe mexicano ¿cómo le va a ir? pues ya tendremos que verlo la verdad es que ya ahorita mientras estoy hablando con ustedes el día de ayer en Quintana Roo y Yucatán la gente salió a comprar lo que podía de lo que ustedes quieran comida papel del baño no les fuera a pasarlo de Acapulco y que los fueran a dejar luego sin nada porque no llegan ahora imagínense si no llegaban a Guerrero cuando están las bases militares en el centro del país ahora imagínense llegar a la península cuando fue Vilma se tardaron días ahí estaba Javier de la Torre diciendo no llegaban y luego se enojaban no se enojaban pues no llegaba el gobierno de Fox llegó mucho tiempo después tarde llegaron me acordé porque anda Julia Rivero el asistente de Javier buenos días pero así y luego también ya pegó el tercero que se llama Cris ya entró por Veracruz y se está haciendo que llueva pues Veracruz San Luis Potosí que llueva Puebla que llueva en Crétaro y por eso también aquí en Ciudad de México está nublado pero obviamente los fenómenos meteorológicos están durísimos porque no hay la infraestructura para unos es una bendición por supuesto pregunten en el norte del país pero imagínense en Chiapas vean ustedes en Chilón Chiapas inundado de Cabo Arrabo inundado completamente a propósito le preguntaron al presidente López Obrador en esta gira que hizo el fin de semana por la península al lado de Claudia Sheinbaum miren yo entiendo que Claudia Sheinbaum si le dice el presidente ven conmigo pues no le puedo decir que no pero toda la gira fue como vean a mi hija no espérenme debiera ser un ente autónomo no tendría que estar a todos lados como si estuviera en presentación de rancho ella es que cuida el rancho todo lo que se ve hasta donde se pone el sol es ahora de ella no pero bueno le preguntaron al presidente sobre Beryl lo del huracán que ya se acerca algún mensaje alguna presión estamos pendientes estamos pendientes protección civil y la secretaría de la defensa y de marina si pero que que mensaje le envía a la población de que estamos pendientes observando toda la trayectoria de de acuerdo a los pronósticos entraría hasta jueves o viernes si es que no se desvía la dirección que trae si este y todavía no sabemos su fuerza se habla de categoría tres pero parece que ya subió a cuatro si tenemos que ver todavía contemplan que no haya daños mayores deseamos y vamos de todas maneras a prevenir bueno van a prevenir y deseamos ya saben que aquí todos es como muy buenos deseos el problema es que no se vive de buenos deseos pasó Cris por Veracruz hola buenos días este es el deslizamiento de tierra que está en la lateral del puente Macuiltepec prácticamente no hay paso para los que vengan de banderilla a la ciudad de Jalapa no hay nadie abanderando los vehículos están llegando hasta este punto y está peligroso debido a que pues el deslizamiento de tierra no sé si lo vayamos a alcanzar a ver que por cierto se llevó un árbol pues ocasionó pues la ruptura de las líneas de agua que ustedes observan ahí y está bajando demasiada agua también se está desgajando un poquito más así que hay que tomar las debidas precauciones como les comento no hay paso de lo que es la lateral del puente Macuiltepec a la ciudad de Jalapa para que se den una pequeña idea de en donde estamos pero bueno dicen que todo lo tienen previsto y pues en donde anda Cuitlago García y Rocío Nale pues andan en su rollo ¿no? ya ven que Nale fue premiada con la candidatura por Dos Bocas dice el presidente que Dos Bocas ya está refinando feliz, feliz, feliz por acompañar a la presidenta electa en esta gira muy buena gira han podido avanzar en algunos pendientes ¡ay, aguanta! ¡cuidado, cuidado! ¿ha podido avanzar en algunos pendientes con la doctora? Sí hemos estado platicando y somos pues muy amigos compañeros y además la mejor presidenta de México doctor tu teléfono tu mano para el futuro de nuestro país ¿residente va a haber festejo este lunes por seis años su triunfo? no, vamos a hablar nada más de que se cumple seis años del triunfo del movimiento democrático la refinería de Dos Bocas con la reformación ¿cuál es el balance que hace el presidente de este gobierno? ¡ah! pues yo creo que vamos bien bastante bien y el lunes vamos a hablar de eso y si vamos bien es porque la gente ha estado apoyando solo el pueblo puede salvar al pueblo ¿la refinería compra dos años ¿cuándo va a producir? ya este está produciendo ¿ya está refinando? está refinando ¿y van a visitarla también presente? más adelante más adelante ¿lo van a quedar pendientes en la refinería? no, nada ningún pendiente van a ser bueno bueno pues dice que ya está refinando la refinería de Dos Bocas no es cierto no está refinando todavía pero pues la propaganda ahora mientras le preguntaban eso al presidente ¿qué le preguntaban del otro lado a Claudia Sheinbaum? se preguntan mucho si usted va a vivir en Palacio también estoy opiniendo lo vamos a platicar porque no pues allá tiene todo listo y aparte el zócalo de este atonal sí también pero si en Palacio pues estoy en esas o viviría cerca de Palacio igual cerca de Palacio estoy en esas también pues todo que tiene que ver también con la presidencia pero será seguridad o qué van a ser otros dos jueves doctora ¿ya le tomaron ya le tomaron medidas para la banda presidencial? no recuerden que todavía falta que me entreguen la constancia de mayoría el tribunal espero que pueda ser pues finales de julio a agosto a ver qué disponible ya le falta a Claudia Sheinbaum otra pintadita de pelo y otro tratamiento de queratina porque ya se ve un poco complicada la cosa pero vean lo que le preguntan las preguntas más supinas posibles si le queda la banda presidencial etcétera etcétera pues así como el país en un problemón de todo tipo pero pues aquí andamos en en otra cosa sinceramente estamos en otro tipo de pensamiento déjenme regresar si me lo permiten a el caso de Jalisco porque hoy en la mañana ustedes vieron que por lo menos para el gobierno federal el gobierno de Jalisco o más bien las elecciones en Jalisco fueron triunfo de Movimiento Ciudadano y por ende de Pablo Lemus o por lo menos así lo están viendo ellos Claudia Delgadillo por supuesto continúa en su lucha por decir que se haga ya no la el recuento de votos sino la anulación de la elección y se está esperando que diga primero la sala regional y en su defecto la el tribunal electoral si transita o no durante el fin de semana lo que transitó es que el tribunal federal electoral en Jalisco le dio un revés a la sala regional de Guadalajara sé que se entiende un poco complicado pero una sala dijo que se recuenten los votos de la elección de Guadalajara y una sala superior dijo no que no se recuenten dicen que fue a partir de la queja que puso José María Martínez pero también tiene que ver con otra cosa quien pidió el recuento fue Movimiento Ciudadano entonces José María Martínez dice no que no se recuente mejor que se anule y lo que dice el tribunal es que no hay razón para que se recuente por la sencilla razón de que quien lo está pidiendo es quien ganó y además porque según las pruebas lo que quieren que se recuente es menos del 5% de la votación total con lo cual no habría afectación así que se regrese y vamos a ver a fondo si hay o no una anormalidad mayor para anular la elección a la alcaldía de Guadalajara magistrada magistrados doy la cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio de la ciudadanía 488 de este año promovido por José María Martínez Martínez por derecho propio a fin de impugnar del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco la resolución de 27 de junio pasado dictada en el incidente de escrutinio y cómputo sustanciado en el expediente local JIN 180 y su acumulado el magistrado ponente estima que se debe revocar la resolución del tribunal local así como todos los actos derivados en ejecución a esta de acuerdo a los efectos que se precisan en la consulta ello pues la responsable indebidamente funda y motiva la procedencia de la solicitud de recuento contenida en la demanda incidental presentada en el expediente de juicio de inconformidad 181 de esta anualidad por Movimiento Ciudadano así como la relativa a la cuestión incidental que sustentó en salvaguardar el principio de certeza al ser indispensable que los supuestos para la procedencia del cómputo de las casillas se acredite de manera eficiente en algunos de los supuestos previstos en el código electoral y la línea jurisprudencial de este tribunal electoral aplicable al caso sometido a conocimiento lo que no sucedió en la especie de igual modo se proponen ineficaces el resto de los agravios ya que estos se vinculan a los estudios de fondos sobre la cuestión controvertida sometida a la competencia del tribunal local es la cuenta gracias secretaria esta nuestra consideración del proyecto de resolución magistrada magistrada alguna intervención no recabamos la votación por favor secretaria con su autorización magistrado presidente magistrada Gabriela del Valle Pérez a favor gracias magistrado Omar Delgado Chávez es la propuesta gracias magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera a favor gracias magistrado presidente le informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad en consecuencia esta sala resuelve en el juicio de la ciudadanía 488 de este año único se revoca la resolución controvertida conforme a los efectos precisados en el fallo finalmente solicita usted secretaria general de acuerdos rinda la cuenta relativa a los proyectos de resolución de los juicios de la ciudadanía 477 478 479 480 481 483 484 y 485 así como de los juicios de inconformidad 165 187 188 entonces la sala regional le dice al tribunal electoral en Jalisco que le había dicho algo que no podía por la sencilla razón de que la para que recuentan si quien está pidiendo el recuento es el ganador y el quejoso dice que no haya recuentos y una anulación entonces no va a haber un recuento porque además no hay lugar bajo las pruebas que se habían dado y mejor van a ver si se anula o no se anula aquí la gran pregunta va a ser en el caso de Guadalajara y en el caso de Jalisco si la autoridad electoral resuelve que no hubo fraude y que Pablo Lemus ganó el gobierno de Jalisco y que Verónica Delgadillo ganó la alcaldía de Guadalajara lo van a reconocer los miembros de Morena que apuestan ustedes que sí o que no yo estoy convencido que no yo estoy convencido que nadie de Morena en Jalisco va a apoyar a Pablo Lemus van a decir que es un espurio y lo van a tratar así durante un buen rato por lo menos tres años esperando bloquear de tal forma al gobierno de Lemus que en el dos mil veintisiete ganen la elección del Congreso lo lleven a juicio político pongan a un candidato un candidato o más bien a un gobernador sustituto hasta el dos mil treinta más o menos va por ahí si lo logran y en el caso de la alcaldía de Guadalajara ahí la tienen un poco más difícil porque el Cabildo si tiene otras atribuciones a propósito el día de ayer la alcaldía de Zapopan sacó un documento en donde dice que la PGR ya dijo no hubo ningún delito en el caso Hacendo no hubo absolutamente nada y bueno Fran Ye ya le echó la culpa Alejandro Puerto que del coraje se fue a hacer calistenia al gimnasio al que va y que lo utiliza de publicidad etcétera 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 que todavía falta que porque Zapopan no es la la instancia que tendría que haberlo publicado sino la PGR y la PGR va a redecir que no hay nada porque si dice que lo hubo en Zapopan lo tiene que decir en el Banco del Bienestar y en la Lotería Nacional y en el gobierno de Veracruz y en no sé cuántos lugares en donde metieron dinero el gobierno federal y gobiernos estatales de Morena ese es el punto de Hacendo pero electoralmente claro que funciona por supuesto que funciona y funciona de una forma bueno escandalosa en noticias internacionales el día de ayer hubo elecciones en Francia y ganó la extrema derecha un retour sera déterminant déterminant pour éviter au pays de tomber entre les mains de la coalition NUPES 2 et en réalité d'une extrême gauche à tendance violente antisémite et antirépublicaine dont les éléments les plus activistes de LFI du NPA des groupuscules violents ou communautaristes imposeront Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre déterminant surtout pour donner à Jordan Bardella une majorité absolue à l'Assemblée nationale pour lancer dès la semaine prochaine le redressement de la France et le rétablissement de l'unité et de la concorde nationale bueno pues aquí está la extrema derecha que se parece mucho a la extrema izquierda pero las derechas ahí van hace un rato la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos somó una resolución en donde después de que un gran jurado federal acusó a Donald Trump de conductas ilícitas en su presidencia después de la elección del 2020 Trump decía que era inmune la Suprema Corte dijo es inmune de los actos federales no es inmune de los actos privados ¿cuál es el problema de esta resolución como tal? si un presidente le da una orden a un Navy de matar a alguien ¿es un acto federal o es un acto privado? si un presidente le da órdenes a la Guardia Nacional o al ejército para dar un golpe de estado ¿es un acto privado o es un acto federal? está complicado ¿no? entonces de la Gorte los tres que todavía quedan tres ministros liberales contra los otros nueve conservadores dijeron los tres que no que disentían pero pues ¿de qué sirve? ¿de qué sirve? en estos tiempos si ganan las mayorías aunque las mayorías lo que terminen es mandar al cadalso a la gente y para terminar ¿se acuerdan? bueno y si no se acuerdan voy a repetir el audio de el señor Rafael Barajas el fisgón sobre el caso Mayer y no solo eso sino que tenemos también una serie de gentes que están pidiendo que se saque de una diputación a un diputado porque no les gusta que hizo unas declaraciones pero que ahorita está aquí y yo nada más te digo una cosa nos costó un trabajal sacar adelante el plan C si no empezamos a correr a nuestros propios diputados ¿a quién chingados le estamos haciendo el favor? es una estupidez del tamaño de una catedral es decir hay que afianzar o incluso ¿para qué lo echas del otro lado? ¿para qué justificas que él pueda traicionar diciendo si de todos modos me consideran un traidor yo voy a votar como se me da la gana hay que cerrar filas alrededor de toda esta historia y hay que y es importante entender que necesitamos hacer un frente amplio en contra de un proyecto que es muy duro que es el proyecto neoliberal que es un proyecto avasallador en todo el planeta y no lo vas a vencer sin un frente amplio tenemos que dar una lección de unidad y si tenemos que decir a los compañeros que están fríos y fríos con que se vaya ese diputado porque eso hay que decirles que se callen que se callen dice pues el presidente López Obrador le preguntaron esta mañana y le salió lo amoroso y lo segundo que no soy objetivo porque quiero mucho a Rafael pero no nos metamos primero no debo yo de opinar es lo mejor y lo segundo pues no puedo ser objetivo digo porque quiero mucho a Rafael parajas es mucho lo que ha aportado al movimiento desinteresadamente es una gente de primera y además es mi amigo mi amigo mi amigo entonces no soy objetivo o sea para qué opino y deseo a todos lo mejor y que no se peleen y si se quieren pelear que busquen no a quienes se oponen a la transformación y hasta eso si se pelean con ellos que lo hagan con urbanidad política sin odiar a nadie viéndolos como adversarios no como enemigos pero es así amor y paz ustedes creen realmente que tiene amor y paz por gente como Claudio X. González Norma Piña Carlos Loret Joaquín López Dóriga con sus adversarios como dice él Xochitl Galvez Alejandro Moreno Marco Cortés usted cree que efectivamente lo tiene esa es la primera la segunda desinteresadamente Rafael Barajas el periódico en donde colabora y es directivo el periódico La Jornada habrá recibido alrededor de mil millones de pesos en publicidad oficial durante el sexenio que está terminando tiene puestos no solo ahí sino en Morena y ya no hablemos también de lo que gana como trabajador de medios públicos en México desinteresadamente y por último no más para quedar muy claros dice que no puede ser objetivo porque es su amigo y lo quiere si no puede ser objetivo con un amigo o con un aliado ustedes creen que es objetivo sobre las andanzas de sus hijos reporte de tráfico no más para que quedemos muy claros en dónde estamos pisando gracias a la gente de Facebook mañana no va a haber programa porque voy a salir en un momento más de gira pero nos vemos el miércoles espero si hacer programa en audio si quieren escucharnos el día de mañana a través por supuesto de Radio Guión Real Radio Guión Real punto com ya debe estar llegando Marco Vinicio que tiene como siempre el reporte del tráfico este Marco ¿cómo estás? muy buenos días Marco el internet está fallando el internet de Marco Vinicio disculparán ustedes luego este tipo de cosas suceden en donde uno tiene que esperar un poquitito a que comience a andar porque pues ahí está la ruedita la ruedita de siempre pero bueno también presentaron el día de hoy cómo va como 24 mil millones de pesos del fondo de pensiones y quienes han aportado pues dicen que la que mayor ha aportado es la FORE 21 pues claro que va a ser la FORE 21 pues es la del gobierno es la del IMSS ¿no? y después de eso City Banamex Sura Principal Profuturo Pensiones Sin Bursa Azteca entre algunas cuantas más hola Marco hola buenos días Gonzalo mira ya por fin pude conectarme fíjate el día de ayer y platico rápidamente el periódico Mural sacó un reportaje en su primera plana también el Reforma el Reforma hablaba sobre la manera en la cual se ha dado la industria del entretenimiento y fundamentalmente cómo se ha dado la industria de los festivales en México y hablaba que pues el Reforma decía que pues revien la cuestión de los festivales en la Ciudad de México gracias a los patrocinios pero en el caso de Guadalajara lo que decían era todo lo contrario que pues en realidad mal por decirlo de manera muy muy sencilla pues ya dejan marca en festivales dice el Reforma pero si nos fuéramos a lo que pasó con los festivales en Guadalajara pues dice que la decadencia de los festivales comenzó a finales del 2019 ¿qué pasó en 2019 que hizo que ya no hubiera promoción para festivales Marco? Híjole Gonzalo pues mira y simplemente también RMX salió del aire también pues a ver dos más dos son cuatro a ver seamos muy lógicos había un receptáculo en el cual no solo se hacía una promoción de la música sino no lo quiero decir como estilo de vida pero si de la ideología que empujaba esa música la forma en la cual ciertos artistas intérpretes y una manera en la cual se componía música tenía una relevancia al desaparecer ese ese receptáculo y no ser rescatado por nadie y eso lo dije apenas hace que una semana y media cuando el 21 el 21 de junio lo estaba diciendo pues ahí están las consecuencias pues todos los festivales en Guadalajara desaparecieron así de fácil ya olvídense el 212 pues eso era obvio que iba a desaparecer pues porque no había donde hacerlo o sea Ismael intentó intentamos nosotros con Rock 101 hubo voces que no quisieron por un egoísmo enorme y una estupidez brutal pero bueno eso ya no es cosa mía y entonces uno lo entendería y los otros porque mira he visto mucho en estos tiempos que ya están con Música por la Vida yo no se llama Rock por la Vida ¿no? pues cuando estaba 212 Editros estaba teniendo disco nuevo los Julian Casablanca y su banda tenía disco nuevo Woodkey traía un disco nuevo Ozomatri traía disco nuevo Papa Roach que los traen ahora hasta los traen en acústico porque no pueden traer el set completo y todavía nos decimos que está bien no perdónenme yo no entiendo cómo el público tapatío se se conforma con migajas no perdónenme no hay forma y ahí tienen ustedes ¿no? pues coordenada desapareció Corona Capital Guadalajara no se va a hacer por lo pronto este año a menos de que lo quieran hacer después del de México y lo dudo enormemente lo dudo pero brutal se hizo el Rock and Roll el evento no estaba tan malo y llegaron 3 mil personas ¿cómo llegas 3 mil personas en un evento en donde tendrían que haber ido 10 veces eso? claro que está fallando y claro que hay público el problema es que no hay como se haga una yo olvides una promoción adecuada como la gente realmente se enamore de lo que está pasando musicalmente hablando y eso pues perdonen que se los diga tiene mucho que ver con el entorno mediático así es Gonzalo porque efectivamente digo voy a hablar desde mi experiencia personal y perdón que lo haga pero lo cierto es que por ejemplo yo escuché muchos grupos nuevo mucha música nueva como lo comentabas inclusive de Wookie yo no lo conocía gracias a RMX y justamente eso podía traerlos a festivales y la gente entonces iba y efectivamente RMX se convirtió como un voy a decirlo así no sé si está mal dicho un embudo donde entonces la parte superior era RMX donde venían todas las propuestas nuevas todos los que ya estaban con discos nuevos también entonces y justamente lo que hacía que la gente se sumara ya ahora sí que a sus propuestas de festivales y todo como dices más allá del 212 que por supuesto fue y sigue siendo un referente en la área metropolitana de Guadalajara y en todo el país inclusive al ser el mejor festival y gratuito aparte y el nivel de los artistas pero sí Gonzalo efectivamente se perdió o sea lo digo y lo hemos dicho hasta el cansancio de verdad Gonzalo pones el cuadrante tapatillo y para llorar y como dices por los festivales se perdieron y perdimos todos ayer cuando puse ese tweet hubo gente que dijo ay mira este pasivo agresivo que se está a ver entiéndanlo o sea es al revés ustedes creen efectivamente me encantaría volver a hacer el festival claro pero ¿qué no se dan cuenta? que estoy ya en otro estadio de mi vida o sea hay quienes se quedaron efectivamente en que si me estoy peleando a ver hoy por hoy ¿cuánto le falta para que termine esta etapa de Tavares en el sistema jalisciense de radio y televisión? ahí está si era tan talentoso el sistema jalisciense sería hoy por hoy un referente no es nada nada en cambio yo aquí sigo siendo referente sin la promoción el presupuesto la publicidad etcétera etcétera entonces ya de cosas miren yo no tengo a nadie de equipo diario tengo un equipo enorme que es un esfuerzo por hacer cada uno su programa ahí tienen a Yair y Musicofilia ahí tienen a Chaché y Reliquia ahí tienen a Carlos Andrade a Rafael Hernández ahí tienen a Zucca o Jugo ahí tienen a Alex Marín y Cala ahí tienen a a Efraín García Amor a los dioses del marketing programa por programa algo mejor de lo que hay en el cuadrante con cero pesos entonces no es por ahí ustedes como audiencia tendrían que exigir efectivamente ustedes tendrían que ser muchísimo más exigentes tendrían que ir a reclamar al cuadrante que no tienen festivales por culpa efectivamente de lo que está sucediendo en el landscape mediático tendrían que ir a reclamarlo pero como pareciera que ya estamos siendo tan dejados si en lo político somos dejados pues ahora en el entretenimiento más en fin ya vas Marco claro que sí comentarles cómo se encuentra la metropolitana en estos momentos comentarles que la volcadura que había de dos vehículos en periférico y acueducto ya fue liberada es decir había muchísimo tráfico en la zona por la volcadura de un camión de transporte personal y una camioneta de carga ya los vehículos se encuentran a un costado y se está reabriendo la circulación pero sigue colapsada la zona tómalo en consideración además un trailer abandonado y también accidentado en la avenida Real y la incorporación a periférico con mucha carga vehicular para quienes vienen de la zona Real de Zapopan en la avenida Jesús Michel González y San Ochoa justamente tomen en consideración hacia periférico sur otro percance en la avenida Colotlán y Los Molinos en la avenida Prolongación y Federalismo y Agua Fría además un auto abandonado en la avenida Paseo de la Cantera idealidad de esto en la zona Capital Norte y carretera Al Salto y periférico nuevo otro percance semáforos que no funcionan esta mañana calzada Independencia en su cruce con Monte Cáucaso Niños Ceres y Florida esto en Tlaquepaque también Medrano y avenida San Jacinto Carlos Salgado de avenida Las Torres calle 5 de Mayo y avenida Hidalgo periférico 8 de Julio mal sincronizado los semáforos de avenida Federalismo de Niños Ceres hasta Medellín Blanco además Juan Pablo II y el Vigía también nos han funcionado los semáforos igual que en periférico y Artesanos y avenida Patria y Guadalupe vialidades complicadas la circulación aparte de las que ya comenté avenida Colón y Paseo de los Balcones avenida López Mateo de Bugambillas hasta Copérnico avenida Juan Pablo II en su cruce con Benicario Domínguez ahí muy cerca del Centro Médico y avenida Javier Mina y Plutarco Elías Calles también con mucha carga vehicular al momento lo que hay también en el reporte vial de Radio Real Gonzalo Toros y aquí otra vez Marco o sea de que me den la a ver otra vez pareciera que efectivamente no al primero que le ofrecieron la dirección del sistema jalisciense de radio y televisión por parte del gobierno de Enrique Alfaro y lo cual agradezco enormemente por su confianza por su deferencia por la manera en ver que podía hacerlo soy yo tuve que decir que no por una razón muy sencilla y creo que lo he explicado hasta el cansancio gano mucho dinero bueno a ver no lo voy a decir así porque si no van a decir me van a ir a secuestrar el sueldo del sistema jalisciense estaba por debajo de lo que gano con mis sueldos compuestos en Ciudad de México así de sencillo el sueldo que daba el sistema jalisciense estaba de lo que gano compuesto en Ciudad de México con mis diversos empleos después de mí se lo ofrecieron Enrique Tucent y después de Tucent cuando no quiso se los dieron a Tavares pero no porque fuera la primera opción esa es la realidad no les gusta que se digan las cosas como son así es y si en parte era por la crisis que podía suceder por la posible desaparición de RMX esa es la realidad esa es la neta no hay misterio no hay otra cosa que luego les quieran platicar otra cosa esa es la realidad así tal cual y no es la primera vez que lo digo ¿no Marco? Así es Gonzalo y se vino la crisis la crisis nos alcanzó la crisis de estaciones musicales la crisis de música y de festivales y de todo nos alcanzó aquí en la de Metropolitana tristemente y para terminar o sea a ver volvemos o sea a ver uno tiene que comprender que uno es dueño de sus ideas no es dueño de las frecuencias ¿no? a ver yo no era dueño de la frecuencia del 100.3 ni del 98.5 ni de ninguna por la que saliera RMX era dueño de las ideas que estaba ahí y ni eso porque uno firma un contrato en el cual cede muchas veces sus ideas para que pueda salir vamos comprendiendo me voy a enojar porque desapareció la estación no no te enojas y se acabó sigues lo que sí enoja es la manera en la cual pues a ver hay un campo fertilísimo para poder ayudar a la gente a escuchar nuevos sonidos a ver nuevas bandas a vivir una experiencia de vida muy distinta y se está entorpeciendo y se está entorpeciendo ¿por qué? porque no son honestos con los dueños de las estaciones de radio no son honestos con quienes dirigen las frecuencias y no les dicen la realidad que sus apuestas musicales y habladas no son funcionales no están atrayendo a esa audiencia esa audiencia se está yendo a otro lado ¿cómo puede ser esta estación? pero hay muchos más impulsos que están haciendo que se vayan y les engañan porque siguen comprando los ratings diciendo que tienen mucha audiencia aún con esos ratings comprados yo les puedo demostrar con números por eso cada mañana me estoy parando a que vean la cantidad de gente que está conectada a una estación como esta porque lo puedo hacer visualmente les puedo enseñar el número les puedo enseñar las direcciones IP les puedo enseñar desde qué dispositivos están conectados ¿por qué? porque eso el hecho el número ataca cualquier tipo de encuesta chafa o de maledicencia que está sucediendo en los medios de comunicación hoy en día así es justamente los números tumban todo Gonzalo y esa es la objetividad y ahí están los números no miente las matemáticas son exactos gracias Marco gracias a ti Gonzalo un abrazo si para mañana no hay programa nos vemos el miércoles si otra cosa no pasa hasta entonces sí porque voy a estar en León Guanajuato entonces va a estar un poco difícil pero como ya se está acabando el programa el evangelio del día en aquel tiempo en aquel tiempo le dijo le dijo sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos esa es palabra de Dios bueno este me voy dice una mejor que preferiste tu libertad de opinión pues a mí nunca nadie me ha puesto un que no se puedan decir cosas yo sí he dicho a gente se lo digo tal cual que no digan muchas veces cosas pero sobre todo por falta de criterio a mí me molesta mucho que luego lleguen a los medios de comunicación gente que los trata de manipular ya sea porque les falta criterio o porque alguien se los mandó y hoy andamos en esas desgraciadamente andamos en esas buenos días